Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Galilea Montijo intenta divorciarse desde hace cinco años. Luego del rumor de la ruptura amorosa entre Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, el periodista Alex Caffey confesó que la conductora intenta divorciarse desde hace cinco años. A través de su programa En Línea Sin Lisonja, el columnista aseguró que cuando colaboraba en el programa matutino Hoy, en una ocasión cuando el programa realizaba transmisiones en comunidades del Estado de México, vio cómo la presentadora hablaba con un misterioso hombre. Por lo que el periodista intentó preguntarle a un integrante del equipo matutino para saber quién era el hombre. No me quise quedar con la curiosidad y le pregunté a alguien de la producción quién era el hombre con el que platicaba Galilea, y le dijeron que era un abogado quien llevaba su demanda de divorcio, relató el periodista. Alex Caffey matizó que desde hace cinco años pudieron cambiar las cosas y detalló que él no hablaba de manera íntima con Gali ni con Andrea Legarreta, ya que ambas ordenaron que él no entrara al comedor exclusivo con el que cuentan las presentadoras. Caffey agregó que pudieron cambiar las cosas entre Montijo y su esposo, el deportista Fernando Reina. Añadió que este fin de semana la pareja asistirá a la primera comunión de su hijo, donde también estará la expareja de Fernando Reina. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Galilea Montijo intenta divorciarse de Fernando Reina desde hace cinco años? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!